A tal punto ha llegado un ambiente raro previo a la asamblea que Baltasar Medina, quien no tendrá rival en la elección para el cargo de presidente, admitió la promoción del voto en blanco. La puja por el poder es evidente entre quienes pretenden mantener sus cargos y los que supuestamente están apoyados deliberadamente por André Botero, director de Coldeportes. Aquí lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa son los intereses superiores del deporte colombiano y a eso nos tenemos que comprometer. A un dirigente de los que quieren dejar por fuera del comité es Ciro Solano, representante del atletismo y actual primer vicepresidente del comité olímpico. Todo el país lo sabe, hay dos grupos, eso se ve en las aspiraciones que hay, se han hecho alianzas. Asimismo, el cargo de tesorero que desempeña Rafael Lloreda es muy apetecido por el grupo de presidente, a pesar del excelente resultado económico del cuatrieño que termina. Este dirigente fue puntual a la hora de hablar de intervencionismo indebido. La cuestión hoy es que un miembro COI que obstente el cargo de director de Coldeportes Nacional pretenda, eso sí, esa injerencia, poner gente o apoyar a gente para que llegue a esas instancias. La asamblea delibera a esta hora. Lo que espera el deporte asociado de Colombia es que cualquiera sea el resultado, ganadores y vencidos trabajen en armonía por el exitoso futuro del deporte asociado.